Te vi, me sentí como si antes de ti no hubo nadie más Porfa que alguien me diga si esto es de mentira, no aguanto más Tus ojos me hipnotizan, tu bocada me hace mal Y ni hablar de tu cuerpo que esto termina antes de empezar ¿Qué tal si te vas de mi cabeza? Y te vine conmigo para otro lugar Que se quede a mí es la cerveza Que allá donde vamos no hace falta na' Juntito en la playa Guaya, guaya Hasta la mañana Guaya, guaya Tomo las indicaciones que tú me digas Si prefieres lento, si te gusta escondida Si no gustas, echa mi medida Dime cuál es tu plan, si quieres rapampán O primero un pizcazado en la orilla del mar Un minuto y ando adicto a tus besos Tus ojos me hipnotizan, tu boca me hace mal Y ni hablar de tu cuerpo que esto termina antes de empezar ¿Qué tal si te vas de mi cabeza? ¿Qué tal si te vas de mi cabeza? Y te vienes conmigo para otro lugar Que se quede a mí es la cerveza Que allá donde vamos no hace falta na' Juntito en la playa Guaya, guaya Hasta la mañana Guaya, guaya Cómo le explico a mi doctor Que te has robado mi corazón Con esa silueta te pones coqueta Y me vuelves loco de pieza a cabeza, bebé Yo no sé si esto es real Pero sabes como a sueño Ya no me hagas esperar pa' de tu corazón ser dueño Yo no sé si esto es real Pero sabes como a sueño Ya no me hagas esperar pa' de tu corazón ser dueño ¿Qué tal si te vas de mi cabeza? Y te vienes conmigo para otro lugar Que se quede a mí es la cerveza Que allá donde vamos no hace falta na' Juntito en la playa Guaya, guaya Hasta la mañana Guaya, guaya ¿Qué tal si te vas de mi cabeza? Y te vienes conmigo para otro lugar Que se quede a mí es la cerveza Que allá donde vamos no hace falta na' Juntito en la playa Guaya, guaya Hasta la mañana Guaya, guaya Juntito en la playa Guaya, guaya Hasta la mañana Guaya, guaya